Llega el ministro en este momento a hacer una inspección, bueno, una visita al lugar, ¿no? Es bueno que las autoridades vengan y lo vean en el sitio. Es una gran alegría porque tiene un bastante avance, ustedes ven un 45-50% de ejecución física y creo que dentro de poco vamos a tener un hospital moderno en Montero. ¿La característica de este hospital? El hospital de tercer nivel, tiene las especialidades que corresponden al tercer nivel. Además tenemos la información de que va a funcionar con oncológico. Es una gran noticia, ¿no? Porque es lo que ha dicho nuestro ministro. La ejecución es 100% del gobierno nacional. El gobierno municipal está ayudando con el predio, con el terreno y con las obras de arte complementarias que son a pavimento, instalación de alcantarillado, instalación de servicios básicos que va a correr. Va a invertir aproximadamente 27 millones de bolivianos. El gobierno nacional está invirtiendo 70 millones de dólares americanos. ¿En el tema de lo que son los médicos y la parte técnica? Está garantizado, eso corre por cuenta del Ministerio de Salud. ¿Esto 27 millones de alcaldes, ¿y qué se va a invertir? Es el plan de pavimento que vamos a hacer desde la zona central de Montero. O sea, tenemos que pavimentar al leedor, tenemos que instalar todo lo que es saneamiento básico, alcantarillado, tenemos que poner en óptimas condiciones, no podemos semejante infraestructura dejarlo así como está. Hay varias calles que se van a pavimentar con esta obra. ¿Cuánto es la cobertura? La cobertura es amplia, pues no tenemos en Montero en este momento un hospital ni de segundo nivel, pero atendemos a una población de más de 750 mil habitantes y eso va a cubrir este hospital y el hospital de segundo nivel que está en marcha. Vemos que ya la obra gruesa ya está siendo culminada y bueno, como está previsto, seguramente ya la siguiente gestión estaremos estrenando este hospital. Es algo muy añorado, no solo por Montero, sino por todo el norte. Va a ser un hospital de tercer nivel con capacidad para 200 camas, son 480 millones de inversión, muy importante que hace el Estado. Y bueno, tiene que constituirse en un centro de referencia. Más aún ahora con la implementación del sistema único, la siguiente gestión, este va a ser un hospital que nos dé la garantía de que la gente se va a atender con calidad y con calidez. Y eso es importante, coordinando siempre con la autoridad local, el alcalde, que también tiene el compromiso de generar las vías de acceso adecuadas ya para llegar a la siguiente gestión con todo. Así que bueno, nosotros a la espera de que se siga avanzando como se está avanzando, y a ocuparnos del tema del recurso humano, que va a ser otra cosa importante, porque no nos olvidemos que uno que es la infraestructura, algo fundamental van a ser los especialistas, la parte administrativa, la parte técnica, en la cual hay que ir también pensando como Estado para dar respuesta a la población en cuanto a salud. Viendo tanto la problemática del cáncer, nos damos cuenta que contar con un acelerador en el departamento es muy poco, por eso es que este hospital tiene un área específica del manejo oncológico, no solamente en el tema de radioterapia o braquiterapia, sino en la parte quirúrgica, la parte clínica, la quimioterapia. Entonces va a ser un manejo integral del cáncer. Cuenta también con albergues, que eso hay que decirlo, va a poder la gente venir, traer a sus familiares y quedarse, porque un gran problema que tenemos es que hay que dormir en la calle, hay que dormir bajo condiciones que no son adecuadas cuando uno no tiene dinero. Tiene un helipuerto que nos permite también trasladar personas que vengan de provincia, que vengan de lejos, entonces es un hospital de punto, un hospital inteligente, me decían los ingenieros, y es algo la verdad que hay que resaltar, porque no vamos a tener este tipo de infraestructuras, este tipo de hospitales en mucho tiempo, porque están construidos para 20 años, ¿no? A más de un millón de personas, si prevé que este hospital va a responder, pues es una importante población.